Es Polón de Gallo Pino Tiene presencia y estilo Carácter fuerte y sencillo Por su barba es distinguido Juan Sepúlveda se llama Michoacano es el amigo Su madre lo presenció El día que lo trajo al mundo Año de 92 Septiembre el día 6 corría Cuando ayer natecucario Fue la fecha en que nacía Pal trabajo tiene fama Ética y nadie le gana Podrán muchos compararse Difícilmente lo igualan Con hecho lo ha demostrado Y la envidia se la tragan Chaparrito de estatura Grande lo hace la humildad De esa talla no hay medida Pocos como el compa Juan Con su cerveza en la mano Grita arriba Michoacá Y ahí le va compa Juan Sepúlveda Y arriba tecucario Verdad de Dios que sí Ayayayi En la fiesta de diciembre Al terreno ven llegar No presume de dinero Pero trae para gastar En la plaza con amigos La banda se oye tocar Las carreras de caballos Le han gustado presenciar En las peleas de gallos También le gusta apostar Le encanta esa adrenalina Que le provoca al ganar La vida tiene sus tiempos Y del tiempo él ha aprendido Aunque lo miren contento El dolor lleva por dentro Al recordar a su padre Se llena de sentimientos Van llegando al estanquillo Todito los camaradas Que dice amigazo Gelo El manudo también jala Un saludo la pichancha De Atecucario les manda Amigazo Gelo